Sigue Rodríguez, lo van a perseguir, sigue Rodríguez, va a intentar sacar servicio Ahí está Saíde de Marca Ahí está Dairon Suazo de nuevo en la marca Ahora sí, terminó ganándole el duelo La salida De Minas y contra la UPN, estos últimos dos en casa Se realizó el saque de banda, pelota para el vida porque hay una falta Corto se pase para que venga jugando la escala, recibe la infracción y sigue, le está pidiendo pelota a Gómez Recibe en la banda, Gómez, mete bola buscando al borde del área Balón recuperado, el Mango Sánchez John Polsuaso, Volpi, John Polsuaso, llegando al fondo Intenta la mariobra, el dribbling, progresa Es otro colombiano defensa central, viene para Juli Martínez va agarrabateando con la pelota, se la quita bien desde atrás Llegaba Suazo, Dairon Suazo Se mueve Argueta, va Sánchez, quitó la marca de Roto Tocó Meléndez Por la derecha aparece ahora, Dairon Sánchez Se mueve Argueta, va Sánchez Es poco, claro, se ha mantenido bastante en el campo Correcto Pelota, atención que ve el vida por la derecha Centro Debre Jugando con la salud del primi, sacándole sustos a esta hora 91 minutos de juego, 3 a 0 el partido ¿Qué quiso hacer? Pararle y hacerle un sombrerito al delantero Salud de profunda, atención Remate a largo Salió del viado Era El Mango, manda el centro La Saga, pelota en el borde del área Denechazo Y mueva la mano de la esquina Se va del terreno de juego Número 16 Perfecto Viene remate a la media vuelta De parte de